Es mi delicia estar en tu casa Encuentro refugio bajo tus alas Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria Anhelo, deseo, me muero por estar contigo Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí Gustar un momento de tu sonrisa Vale más que un tesoro, más que una vida Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria Anhelo, deseo, me muero por estar contigo Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida Anhelo, deseo, me muero por estar contigo Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida Dichoso el que tiene en ti su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas en ti Dichoso el que tiene en ti su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas Dichoso el que tiene en ti su fortaleza En medio de la aflicción En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas Anhelo, deseo, me muero por estar contigo Te busco, hoy ruego permanecer Toda mi vida anhelo, deseo Me muero por estar contigo Te busco, hoy ruego permanecer Toda mi vida aquí